En la reunión, aprovechando la estancia del alcalde y la Edil en Fitur, se ha adelantado que en breve se van a trasladar a San Roque más objetos del célebre actor sanroqueño para conformar lo que será la ampliación de la exposición Legado de Juan Luis Galeardo a su ciudad, expuesto en el teatro que lleva su nombre. Pero además, el alcalde y la Edil de Cultura han anunciado que se va a poner en marcha un certamen de textos teatrales que llevará el nombre de Juan Luis Galeardo, que tendrá carácter anual y cuyos detalles se darán a conocer en breve. Todos estos detalles serán definitivamente cerrados el próximo mes de febrero, cuando la actriz María Elias visite la ciudad con motivos del estreno en San Roque de la obra del Teatro de Lubium a finales de febrero. La exposición Legado de Juan Luis Galeardo, que se divide en cuatro partes, se encuentra en el teatro que lleva su nombre y puede visitarse de lunes a viernes de once a una de la tarde. Además, los interesados pueden concertar visitas guiadas para las tardes y los fines de semana, en la que los técnicos de Cultura y Turismo ofrecerán las explicaciones pertinentes sobre los objetos expuestos. Asimismo, cada vez que se realice una actividad en este teatro, se abrirán las puertas una hora antes para que el público pueda conocer esta muestra.